Hola amigos lúdicos, bienvenido al nuevo Mac TV. Un Mac TV, donde estoy solo, porque ya no hay Red Bull Dengue, porque es muy complicado de poder quedar y todo y todo. Así que he decidido hacer los Mac TV solo, en solitario. Vale, se acabó por toda la pequeña historia y vamos directamente al grano, que es lo que nos interesa hoy, es hablar de una novedad que ha salido hace poco por Asmodee, que es El Principito. El Principito está distribuido por Asmodee, es un juego editado por Ludonaut, mi amigo Cedric, que saludo por aquí. A ver, viene, espera que aquí, que lo veo en las dos cámaras, viene en tres idiomas. Viene en castellano, hazme un planeta. Viene en catalán, que no lo voy a pronunciar porque no sé pronunciarlo. Todo, y viene en euskera. Sí, bueno, en euskera. Bueno, ya sabéis que a mí el castellano, mi castellano es muy así. Así que bueno, viene en tres idiomas. Vale, pequeño detalle, las dos que tenemos, no, esta no, castellano y catalán, han sido traducidos por usuarios de Cinco Minutos por Juegos, en castellano por Riguldeng, mi amigo del MagTV, que saludo, y en catalán por nuestro amigo Arecu, nuestro amigo Arecu y su mujer, Gemma, que también saludo. Esto, bueno, tres idiomas. ¿De qué va el principito? El principito tenéis que hacer un planeta, gracias a las losetas, que voy a poner por aquí. A ver, aquí y aquí. Hay cuatro tipos de losetas. Así. Y con esas losetas tendréis que hacer vuestro planeta y marcar el máximo de puntos. Las losetas blancas estas son principalmente el centro del planeta. A ver, aquí le vais a ver. De todas formas, hay un Open the Box en Cinco Minutos por Juegos, donde veis todo el material como está. Luego hay dos bordes, el de la izquierda y el de la derecha aquí también. Y las más importantes, creo, las de marcar puntos. Estas, ¿vale? Así se ve cómo se marca el punto. ¿Cómo funciona? Es muy, muy, muy sencillo. Un jugador, el primer jugador, coge tantas losetas como haya de jugador. Por ejemplo, imaginaros que somos tres. Cojo tres losetas. Estas no. Cojo tres losetas. Por ejemplo, estas. Le pongo aquí en la mesa. Vale, os lo pongo aquí para que lo veáis. Vale, aquí. Lo pongo en la mesa. Escojo uno. Por ejemplo, esta. Y doy las dos otras a otros jugadores al azar. Cuando el otro jugador coge la luceta, el último jugador se queda con la que queda, pero en compensación será el primer jugador la próxima vez y podrá elegir. Y, entonces, ¿cómo se cuentan los puntos? Bueno, pues hay, como lo podéis ver, hay muchos dibujos aquí, ¿vale? Y esos dibujos os da, en general, punto en función de las losetas de puntos que están aquí, ¿vale? Hay un montón de losetas de puntos, hay diferentes maneras de marcar puntos. Por ejemplo, vamos a ver. Cogemos una al azar. Esta. ¿La veis? Bueno, pues esta, por cada farol, yo creo que se dice farola, que tengáis, pues vais a marcar un punto. Así que, la ventaja es que, bueno, cuando tenéis esta en vuestro planeta, tendréis que intentar elegir muchas losetas con la farola esta para marcar puntos. Espero que se dice farola, porque si no, ya veo ya los comentarios. Mi amigo Black Meepers, que siempre se burla de mi francés, ya lo veo venir. Bueno, entonces, eso es la manera, entonces, de puntuar. Os doy, por ejemplo, otro ejemplo. Muy fácil. Además, ya sé decir lo que es, que es una estrella. ¿Veis? Lo digo bien por una vez. Por cada estrella, por cada estrella marcáis un punto. Vale. Pues lo mismo. Bueno, intentar tener losetas, por ejemplo, como esta, que tenga una estrella. Vale. Esto es la mecánica, o sea, primer jugador, coge tantas losetas como hay, elige uno, da a otro, que el otro da al otro, y hasta que el último se queda con uno y será el próximo jugador. Vale. Pero hay cosas también. Se puede hacer lo que llamamos en los juegos de mes, puteos. ¿Por qué? Porque hay, ¿ves? Ah, pues mira, tengo suerte. Aquí hay un baobab. Pues el jugador que tiene tres baobab tendrá que dar la vuelta a su loseta. Y entonces, la habéis adivinado, no podrá puntuar. Por ejemplo, hay una loseta que da puntos por los sol que haya. ¿Vale? Aquí hay un sol y un baobab. Pues si tenéis tres baobab tendráis que girar y entonces el sol pues no contará. Así que cuando veis que uno tiene dos baobabs por aquí, pues a intentar que se quiera con el tercero para girar. Y la otra trampa que haya, hay losetas, a ver si encuentro una, ¿qué tiene? Pues mira, qué suerte, volcanes. ¿Lo veis? Aquí, ese es un volcán. Pues al final de la partida, el planeta que tenga más volcanes, el jugador resta tantos puntos como volcanes. Por ejemplo, yo tengo cuatro volcanes, el otro jugador tiene tres, pues yo tengo más que él, restaré cuatro puntos. Y él no, porque soy yo el que tiene la mayoría de volcanes, restaré cuatro puntos. Bueno, pues nada más. Entonces, cuando se vaya construyendo, pues por ejemplo, los cuatro puntos, aquí hay la parte, espera, espera que no se ve muy bien, aquí. Se pone por ejemplo una así, luego se pone una así, luego los puntos aquí, luego dos aquí, hay una, esto nunca sé cómo va bien, sí, así, que es una aquí. Esta no, será esta, esta aquí, vale, luego, creo que son cuatro, porque son 16, aquí una más, aquí una más, aquí una más, aquí una más, y luego aquí una, aquí una, y podemos cerrar esto así. Ah, pues no, a esto no va, debe ser una así, no tampoco, ah, no, pues es aquí, vale. No soy muy bueno en hacer puzle, vale, a ver si se ve muy bien, aquí giramos, vale, más o menos lo veis, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, veis que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco baobabs, a un momento de la partida, pues, cuando tenga los tres, hubiera tenido que hacer esto. Girar esas losetas porque hay tres baobabs. Pero cuidado porque hay una, hay una loseta de punto que os permite marcar tres puntos por cada loseta girado. Entonces, en este, en este caso, mejor tener baobabs, así tendréis más losetas giradas y más puntos, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo dos puntos por cada sol, dos y dos, cuatro. Para marcar puntos, lo divertido, uy, hay esto, espera, que se me va a caer, ¿lo veis? Marcar puntos directamente en la caja. Bueno, no se va a ver en la cámara austera de aquí, pues, y se va contando los puntos aquí, ¿eh? Bueno, así que, sería puntos por esto, un punto por estrella, tengo uno, dos, tres, cuatro, son cuatro, cuatro puntos por las estrellas. Tengo un punto por cada, espero que es así, farola. Un, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece puntos. Y aquí, por ejemplo, tengo dos puntos por ovejas blancas, que solo, oh, pues, solo tengo una, que son dos puntos. Luego, el que tiene más puntos, pues ha ganado. Pues eso es todo, eso es el principito. Muy divertido, yo lo he jugado, he hecho tres, cuatro partidas con jugadores de distintos niveles y siempre me ha funcionado un juego muy, muy, muy fácil. Es para, de dos a cinco jugadores de más de ocho años y veinticinco minutos, además es súper rápido. Pues eso es todo, esto ha sido el primer Max con poca luz porque está lloviendo, además hay ruidos del agua que está cayendo. ¿Qué más? Pues si queréis que hable de vuestras novedades, de todos los juegos que queréis que hablemos, que sean prototipos o que sean edición propia o lo que sea, mandarme un mail aquí y lo hablamos y si puedo, lo hablo. Bueno, esto es todo, amigos lúdicos, nos vemos en el chat de 5 Minutos por Juegos. Adiós. Adiós.